Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Como estáis en este sabadito de relax, este sabadito donde estamos todos tranquilitos con nuestra ropita de estar por casa y disfrutando del mundo de los videojuegos. Pero resulta que ha salido un tema que he dicho, oye pues mira, me parece interesante aquí tratarlo con todos vosotros porque se abre un debate cuanto menos curiosete, ¿de acuerdo? Y todo esto empieza con el señor Sueri, ya sabéis, creador de juegos como mismamente Deadly Premonition que yo creo que es la obra más reconocible que tenemos aquí por delante el cual comenta que según él, y esto es duro de escuchar, dice lo siguiente Decidme por qué los creadores que trabajamos horas extra todos los días para hacer videojuegos deberíamos tener que actualizar nuestros títulos de forma gratuita todos vosotros pagáis 10 dólares por una taza de café en Starbucks, cosa que yo ni de coña hago el mundo se está volviendo loco lo cual por un lado nos crea dos vertientes, ¿vale? que vamos a tratar aquí en el canal la primera es mi opinión sobre sus declaraciones y la segunda será lo que opino de que sea precisamente este señor que es para darle con la mano abierta quien inicia este debate porque lo de sus juegos en la parte técnica es de verdad para darle de comer aparte pero empezando por el principio, vamos a ver es cierto, cuando hablamos un poco del tema desde un punto de vista bruto ¿deberían los desarrolladores cobrar por las actualizaciones de nueva generación? bueno, vamos a ver cuando hablamos de un factor de obligación indudablemente no hay una obligación contractual de que los desarrolladores tengan que brindar estas actualizaciones de forma gratuita eso es cierto no hay una obligación real pero de lo que se trata en este punto más allá del factor de obligación es de un tema que yo he tratado aquí muchas veces en el canal y que curiosamente en el mundo de los videojuegos o mejor dicho en la industria de los videojuegos como que está de una manera muy secundaria y me refiero a la fidelización del cliente este debate de hecho ya lo tuvimos un poquito con los juegos de Playstation donde recordemos que juegos de Playstation 4 para pasar a Playstation 5 requieren que pagues pues unos 10 euritos de acuerdo para cobrarte pues esa actualización cosa que yo estoy en contra y por eso mismo el tema de la fidelización creo que es muy importante y siempre que tengamos oportunidad de traerlo al canal lo vamos a traer porque me parece uno de esos elementos olvidados por muchas compañías afortunadamente no todas y que me parece un elemento importantísimo porque cuando yo hablé de este tema con los juegos de Playstation mucha gente venía y me decía bueno pero es que vamos a ver tú que quieres que los desarrolladores trabajen gratis te den contenido gratis eso no puede ser ojito cuidado no te están dando contenido gratis o sea no confundamos las cosas cuando un desarrollador te da una actualización de nueva generación para que tu juego adopte esos nuevos nueva resolución framerate etc lo que está haciendo no lo hace por amor al arte no te está regalando nada de acuerdo está fidelizándote está diciéndote mira mis juegos los trato bien para ti y esto va a implicar que tú en el futuro cuando quieras comprar otro de mis juegos pues lo veas con buenos ojos porque pienses oye mi título va a tener un buen mantenimiento de acuerdo es así de simple o sea es un tema realmente muy simple que mucha gente confunde ¿no? y recordemos que el fidelizar no es regalar el fidelizar es ganarte unos clientes que luego te van a dar dinero y esto hay muchas empresas que no lo entienden y vuelvo a recalcar el caso de playstation que me parece abominable lo de que te cobren 10 pavos diciendo tío puedo entender que una empresa de terceros una empresa que no tiene que ver con el hardware te quiera cobrar algo pero que sean los juegos first party los que te cobren esos 10 euros de verdad eso es de juzgado de guardia o sea eso es nadar en contra de cualquier elemento de fidelizar al cliente pero de una manera tremendamente absurda y de hecho empresas que a día de hoy tenemos en el mercado y que desde hace no mucho tiempo han cambiado por completo su forma de hacer las cosas por ejemplo Capcom y ya esto lo estuvimos hablando un poco no me acuerdo en qué tema no sé si en el directo o en alguna noticia relacionada pero Capcom sabéis que con algunos juegos es peseterilla se pasa un poco con la monetización pero con otros también digamos que a nivel de políticas ha habido un cierto cambio y hemos visto como todos los nuevos Resident Evil han traído una actualización de nueva generación completamente gratuita hemos visto el remake del 2 el remake del 3 hemos visto Resident Evil 7 hemos visto Resident Evil Village que además también ha sumado el modo VR para Playstation VR 2 o sea son cosas que dices hostias y no te están pidiendo ni un duro de por medio en Village por supuesto sí que te cobran por lo que es la actualización de lo que es el contenido la campaña de Rose y la tercera persona pero el parche de nueva generación lo puedes jugar tranquilamente sin pasar por ese contenido y como digo yo creo que los desarrolladores sí que tienen que optar por fidelizar al cliente y yo creo que el hecho de que de ver a un estudio trabajando en esto y que te ofrezcan estas actualizaciones gratis repito es importante y no no les estamos pidiendo a ellos que nos regalen cosas es que lo que estamos diciendo es básicamente que queremos ver a empresas que nos den un trato acorde y digno a lo que nosotros pagamos por un juego que además aquí también metemos un poco el percal o sea vivimos en un momento donde los juegos como hemos dicho muchas veces tienen que si pases de batalla que si DLCs que si monetizaciones por aquí y por allá bueno pues al menos para suavizar un poco la cantidad de hostias que nos suelen dar yo creo que no viene mal ver también a una industria que dice oye en momentos de transición o de mejora generacional vamos a poner un poquito de nuestra parte y vamos a decir al cliente mira como me has pagado y queremos que nos sigas pagando vamos a darte esto o sea yo creo que es blanco y en botella y por ello con el tema de la fidelización pues ya os digo es que me parece algo súper principal y que espero que realmente pues se mantenga y yo creo que aquí en este punto no hay más que decir está todo dicho creo que la mayoría de nosotros coincidiremos pero ahora toca pasar como digo al segundo punto vale al segundo punto donde tenemos al señor Sueri que es el que con todos sus huevos morenos dice esto de que los desarrolladores deberían de cobrar 10 pavos a todo el mundo para meter las actualizaciones de mejora de nueva generación mira me encanta Deadly Premonition es un juego de culto lo he disfrutado mucho pero todos los juegos de Sueri en la parte técnica son un desastre lamentable pero lamentable a todos los niveles son técnicamente muy pobres artísticamente son también muy pobres porque brillan en lo narrativo pero es que fallan en lo visual fallan en lo jugable fallan en básicamente todo y que luego encima recordemos que con Deadly Premonition 1 el port de PC lleva roto desde 2013 ese port salió y es y no exagero uno de los peores ports por no decir el peor port que yo he probado de un videojuego a PC y no exagero repito porque tiene bugs completamente críticos o sea tiene bugs que te impiden avanzar el juego llegas a un punto se te cuelga y para poder para poder proseguir tienes que coger un buscar por internet alguna partida guardada de alguien que haya sobrepasado ese punto y este bug te puede pasar o no hay gente que le pasa hay gente que no pero es un bug conocido y es una versión horrorosa que no se han molestado repito en arreglar desde 2013 entonces que este señor que obviamente no sabe su estudio no sabe hacer un puto juego a derechas de acuerdo porque es lamentable lo que hace este tío que luego encima venga diciendo o venga abriendo el debate de es que deberíamos cobrar tú que deberías cobrar tú para empezar campeón aprende a hacer videojuegos que no den puto asco en la parte técnica luego ya te pondrás a la par de otros desarrolladores y podrás hablar de lo que quieres o no quieres cobrar pero primero primero aprende a hacer las cosas porque macho de verdad me cabrea me encanta el hipremonision pero estos juegos son basura infecta en la parte técnica pero basura infecta a todos los niveles incluso el nuevo que salió como era el no sé uno que high on no high on life no es el de los creadores de Rick and Morty ya me saldrá uno que vas así que tiene muy poligonal ya pondré el nombre por la por pantalla que ahora mismo no me sale ese juego también tiene unos problemas a nivel de bugs que tela marinera y ahora ya no sé cómo estará porque yo pasé de jugarlo pero vamos cuidadito un poco con qué melones abres porque igual te caen en la cabeza macho y bueno veremos un poco qué opina la gente sobre este tema me gustaría mucho conocer vuestra opinión ya os digo que desde mi punto de vista no se debería cobrar jamás por un parche de nueva mejora creo que las empresas deberían saber mantener sus juegos a lo largo del tiempo como legado y trabajar en este contenido no sólo para hacerlo para mantenerlos sino también para tener al cliente contento y que este bueno pues gaste más dinero en sus futuras obras tan fácil como eso y nada con este pequeño debatillo que generamos aquí me despido gente que tengáis una grandísima tarde de sábado que descanséis mucho que juguéis mucho y nos veremos el lunes con el siguiente vídeo o el siguiente directo hasta luego a y me Gracias por ver el video.